Y vamos a empezar hablando de Rusia, vamos a empezar hablando de suministro de asuntos exteriores, vamos a hablar de Sergei Lavrov, que ojo, asegura que la cooperación de los miembros de los BRICS, basada en los principios de respeto de la elección del camino del desarrollo propio y de los intereses de sus miembros, ofrece al mundo iniciativas constructivas y orientadas al futuro, pese a la presión de Occidente que intenta conservar su propia hegemonía. En un nuevo artículo para la revista sudafricana Ubuntu, publicada hace apenas unas horas, el jefe de la diplomacia rusa apunta que el mundo está viviendo cambios similares al movimiento de las placas tectónicas, que muestran que la posibilidad de dominación por un país o un pequeño grupo de estados está desapareciendo. Además, agrega que el modelo de desarrollo internacional basado en la explotación de los recursos de la mayoría global en aras del mantenimiento del bienestar de los mil millones de oro está irremediablemente desfasado. Además, no refleja los anhelos de toda la humanidad. Para Lavrov el mundo está viviendo cambios, como les decíamos, similares al movimiento de las placas tectónicas. También, en este sentido, sostiene que los intentos de los países occidentales que representan los mil millones de oro de conservar su propia hegemonía está empezando a tener el efecto contrario. La comunidad internacional, según palabras del propio Lavrov, está cansada del chantaje y de la presión por parte de las élites occidentales, así como de sus maneras coloniales y racistas. De esta forma, según el ministro de Asuntos Exteriores Rusos, está creando el orden mundial multipolar, que es más justo que el actual, subrayando que los nuevos centros del crecimiento económico y de toma de decisiones de importancia geopolítica, situados en Eurasia, Asia Pacífico, Oriente Medio, África y América Latina, ahora se guían en primer lugar por sus propios intereses y priorizan su soberanía nacional y gracias a esta política alcanzan impactantes éxitos en las más variadas esferas. Gracias por estar conectados a la señal de Telesur. Avanzamos con importante información para compartir con toda nuestra audiencia. A pocas horas de iniciar la décima quinta cumbre del BRICS, que reúne las primeras autoridades de países como Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, comienza este martes en la ciudad de Johannesburgo. Un encuentro presencial después de tres años desde que empezó la pandemia. A esta hora establecemos un contacto con nuestro colaborador Jorge Estoso, que ya está listo para ampliar parte de este escenario. Un gusto en saludarlos, Jorge Estoso. Gracias por estar nuevamente con toda la audiencia de Telesur y darnos un preámbulo de lo que estará contemplado en esta agenda de la décima quinta cumbre de los BRICS. Jorge, un gusto en saludarlos. Lo escuchamos. Te cuento que en 15 minutos el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula de Silva, se estará reuniendo aquí en Johannesburgo, en la capital de Sudáfrica, con representantes del Congreso Nacional Africano, el partido político de Nelson Mandela y del actual presidente. Como parte de la agenda de trabajo de Lula, uno de los integrantes de los países del BRICS, BRICS, una sigla que representa Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, país entonces afetión. Esta cumbre tiene una trascendencia o expectativas de una trascendencia muy, muy importante, ya que básicamente los temas claves que se estarán hablando aquí serán la expansión de la cantidad de países que integran el BRICS, hoy por hoy son cinco, pero hay una fila que puede llegar hasta 30 países que han mostrado su intención y más de 20 en donde formalmente han pedido entonces la integración del BRICS dentro de nuestros países latinoamericanos que están muy interesados en entrar entonces al BRICS, está Cuba, está Venezuela, está Argentina. Esto es un tema clave entonces de la expansión del BRICS. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si se da el caso de que los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, grandes productores de petróleo del mundo, deciden unirse al BRICS, podría cambiar entonces absolutamente la dinámica en cuanto a las transacciones comerciales a través de la divisa del dólar. Si estos dos países, hago referencia, logran entregarse entonces y por formar parte del BRICS, podría representar una reducción de 90% en cuanto a la utilización de la divisa del dólar en lo que tiene que ver con la transacción mundial del petróleo. Eso podría ser una referencia de la importancia que tiene este grupo para el futuro. Y otro de los temas también que es sumamente importante que se va a conversar en esta cumbre del BRICS aquí en Sudáfrica, es aumentar las transacciones comerciales y financieras dentro de este grupo usando sus respectivas monedas. Y en una instancia posterior, eventualmente, el desarrollo de una moneda única. Aquí están no solamente participando los cinco miembros del BRICS, sino el presidente de Sudáfrica ha invitado a todos los países africanos, estamos hablando de más de 40, más líderes de América Latina y de Asia a también participar en este encuentro. Por lo tanto, a esta hora siguen llegando entonces líderes de toda esta región, de todo este grupo. Aquí estamos hablando de que estamos hablando de los países emergentes con mayor potencial de desarrollo y esto puede representar definitivamente un cambio en lo que tiene que ser un mundo multipolar tradicionalmente a este nuevo mundo multipolar. Para que ustedes tengan una idea, ya a esta altura, las economías de estos cinco países integran del BRICS es superior a la del G7. Aquí entonces nos esperan tres días de activa participación de todos estos miembros del BRICS y de otros países que han sido invitados. Los vamos a estar cubriendo a lo largo de la jornada. Esto comienza oficialmente esta tarde. A lo largo de la jornada le vamos a ir contando entonces las distintas actividades que están planeadas, pero oficialmente la cumbre del BRICS aquí en Sudáfrica comienza en pocas horas esta tarde. Ahora volvemos contigo. Así es, Jorge. Se espera que el evento marque un precedente en un mundo donde los equilibrios geopolíticos se redefinen continuamente. Además, el mandatario de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, con el propósito de asistir a la cumbre del BRICS, indicaba lo siguiente. Participé en la creación de ese importante grupo y vuelvo para su 15ª reunión, muy entusiasmado con el potencial de Brasil en su retorno al escenario internacional. Un punto a resaltar. Un encuentro presencial después de tres años, desde que empezó la pandemia. Ahora se fortalece la alianza de las economías emergentes a partir de esta 15ª cumbre de los BRICS. ¿Qué nos puedes adelantar con respecto a este punto? Que además surgen grandes expectativas. Bueno, justamente es que la filosofía del grupo es no estamos nosotros contra nadie, sino al contrario. Todo lo que queremos es aumentar la integración de países a este grupo a nivel internacional y a nivel mundial. Entonces, de alguna forma lo que se está buscando es abrir las puestas, que esto es un grupo que tiene puertas abiertas para aumentar entonces el comercio y la relación ya sea financiera y mundial de todos los países. Y también un tema que es sumamente interesante. El BRICS ha desarrollado su nuevo y su propio Banco de Desarrollo. Y la presidenta del Banco de Desarrollo del BRICS es nada menos que Dilma Rousseff, la ex presidenta de Brasil. Esta institución está orientada no solamente a financiar programas y proyectos de desarrollo dentro de los países del BRICS, sino también programas y proyectos de desarrollo a nivel mundial en otros países emergentes. Quiere decir que también en esa área se están desarrollando alternativas que pueden indicarnos a abrir una nueva ruta más allá del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial. Se está escribiendo una nueva página en la historia de lo que tiene que ver con la hegemonía y la geopolítica mundial. Y se está escribiendo en esta cumbre de allí a la importancia estratégica de lo que vamos a estar siendo testigos en los próximos días. Así es, Jorge. Bien atentos a todo este panorama de lo que suceda en esta décima quinta cumbre del Grupo BRICS. Más adelante establecemos un nuevo contacto contigo para compartir importante información con toda la audiencia de Telesur en América Latina y más allá de nuestro continente. Muchas gracias por el aporte informativo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.